Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Borderlands 3. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y nos ponemos un poco tanto en el episodio pasado. Si no se lo perdieron sabrán de que estuvimos completando un trabajo que nos dio Lily ya desde el comienzo de lo que es la serie. Estuvimos atacando un campamento de bandidos y nos pidió que elimináramos a su jefe. Fuimos hasta ese lugar, que no era muy lejos del lugar de inicio de lo que es el juego. Es más, acá arriba como lo pueden ver, fuimos hasta ese lugar, accedimos hasta esta zona donde era que supuestamente estaba ese jefe. Y no, no era un jefe, era un personaje que conocía a Lily y inclusive estuvo hablando. Bow creo que se llama. Y es este loquito de acá. Hola, ¿cómo te va? Yo sería un dios bandido mucho mejor. El loco en calzone, colgado de las patas, lo tuvimos que bajar, lo acompañamos hasta acá. Estuvieron interactuando con Lily y bueno, se conocían. Aparentemente fueron algo más que amigos en el pasado. No aclararon mucho, pero la intuición me dice que fueron algo más que amigos. ¿Qué más estuvimos haciendo? Esto, bueno, quedó completada lo que es la misión. Calculo yo que después más adelante vamos a hacer algún trabajo juntos, no tengo ni idea. El loco este se quedó acá metido, no sé, le estaba invadiendo su privacidad a Lily, como quien dice. Estuvimos hablando también con Marcus para completar un trabajo de un surtidor de armas. El que estaba acá, estaba bloqueado, estaba roto. Tuvimos que conseguir unas piezas, una aspira dorsal para poder repararlo. Y bueno, ahí lo tienen pronto para poder usar. Otra cosa más que fue importante, conocimos a Lily. Lily era uno de los personajes de los Borderlands pasados. Era una persona que nos daba siempre, bueno, algún tipo de vehículo. En el episodio pasado nos pidió, después de hablar con ella en esta zona, como pueden ver ya está ahí también el surtidor de, creo que es de municiones, no me acuerdo. Esta sería la zona de ella. Nos pidió que fuéramos a conseguir un vehículo que había sido robado por los bandidos. Estaba, si mal no me equivoco, en toda esta zona. Bueno, fuimos hasta ahí, había una tonelada de vehículos. Tuvimos que hacernos ahí un poquito de espacio para poder agarrarlo. Matando gente, obviamente. Usando la habilidad que tenemos de robot, pudimos zafar bastante bien. Agarramos un vehículo que estaba acá en el medio. Y ahora lo tenemos para poder usar o spawnear en cada plataforma de lo que son de vehículos. Esta que está acá, podemos agarrar y spawnear uno y poder usarlo. Una diferencia que tiene este Borderlands con los demás, es que cualquier vehículo que nosotros podamos agarrar, ya se ve que hay bastante variedad. No sé cuántos, pero se ve que hay bastante variedad. Nos pide que los llevemos a una de estas plataformas para que Ellie lo pueda escanear y lo pueda mostrar para poder usar. Vamos a ver qué onda. Si encontramos vehículos randómicamente en el mundo, estaría bueno llevarlo rápido a esta plataforma para que lo escanee y lo podamos usar. ¿Qué más? Una cosa randómica también que venimos encontrando son piezas de claptrap. Es como un objetivo secundario que no figura en lo que es la lista de misiones, pero nosotros tenemos que conseguir piezas para el claptrap para que él se pueda armar una novia. No sé qué onda. Acá conseguimos un giroscopio y en teoría ahí gatillamos lo que es el evento para poder conseguir piezas en todos los mapas. Vamos a ver qué onda, porque en teoría el claptrap, no sé, no nos dijo nada más. Conseguimos ese giroscopio y nos pide que consigamos más piezas. Misiones. Tenemos una en particular... Era acá, qué boludo. Tenemos solo la principal en realidad. Ay, no, qué boludo. Le di click a un viaje rápido. Esa es una cosa nueva también que podemos usar en lo que es Borderlands. Tenemos los viajes rápidos acá abajo para poder movernos sin necesidad de tener que ir hasta algún lugar. Misiones. Acá eran las misiones, pelotudo. Estos son los viajes rápidos. Es el mapa con los viajes rápidos. Grande, pica. Tenemos misiones secundarias. Eli nos había pedido de que eliminemos a una banda o a algún jefe que era el que les estaba robando los vehículos. Este lo habíamos gatillado en el final del episodio pasado en un panel, entre paréntesis, de recompensa. La habíamos agarrado en lo que es la base donde estaba Eli. Nos está pidiendo de que vayamos a eliminar, bueno, a una persona. Y como objetivo secundario, objetivo opcional dentro del objetivo de la misión principal, sería dispararle en el culo. Eso está tan bueno. Yo calculo que cada vez que nosotros completamos un objetivo... Bueno, si saco el cursor arriba de la misión se me va. Como pueden ver ahí dice objetivo opcional disparar en el culo. Si le disparamos en el culo yo calculo que nos va a dar un reward mejor que si completáramos solo la misión haciendo el objetivo principal de esa misión. Vamos a intentar completarla. Esta está... No me acuerdo dónde es que está. Ah, está bastante... Bueno, no está muy lejos, pero tampoco está cerca. Está ahí en el... Ah, podemos saltar por acá con el vehículo. Acá había una rampa. Y acá abajo fue donde habíamos encontrado una de las misiones de Claptrap, buscándole una antena. Esa es otra secundaria que tenemos para el Claptrap. ¿Vieron que la pongo? Tenemos que conseguir antenas para llevárselas a él y obviamente que sean opciones. Él nos pidió de que visitáramos ciertos lugares, como pueden ver en el mapa ahí. Esto está bueno, que sea 3D, que pueda agachar todo para que se pueda ver a lo lejos. Son cuatro posiciones que nos faltan ir a explorar, que tenemos que conseguir antenas para el Claptrap. Ya le llevamos un tenedor que habíamos conseguido en este lugar acá y vimos que había una rampa para poder saltar con un vehículo y poder acceder a la otra área sin necesidad de agarrar todo por acá. Pero me parece que voy a ser la gran pica. Voy a agarrar todo caminando por acá, explorando a pata para lutear y matar a todo el mundo que se me cruce. Y bueno, vamos a primero ir a la de Claptrap, que es la que está más cerca. Inclusive acá tenemos una secundaria para gatillar, ahora la agarro. Esto sería lo primero que tendríamos que agarrar porque es lo que está más cerca. Segundo sería ir a... Bueno, también tendremos que completar esta. Y tercero, la misión esta que nos está pidiendo que nos venguemos por los robos de los vehículos que nos pidió Lili. Antes que nada... Mierda, me alejé de la misión. ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá abajo. Claro, le di click sin querer al viaje rápido. Esa es otra cosa nueva que también tiene este Borderlands. Comparado con los demás, ¿no? Que podemos en el mapa dar click en la... ¿Qué cosa? No dice nada, boluda. Que podemos dar click en los viajes rápidos sin necesidad de tener que ir hasta ahí. Eso está bueno. ¿Qué es esto? Bon, ¿sabes algo de las estatuas de los hijos? Los hijos de la cámara han dejado estatuas de los si amemos de los hijos por todas partes. ¿Sabes qué? Vamos a contraatacar a esos aspirantes a dioses con mis propios ídolos. A mi imagen y semejanza. Pedazo de idea. Desde mi esculpida mandíbula hasta mis míticas pantorrillas. Primero ve a buscar mis carteles de Se Busca. Postata, todos me buscan. Si queremos hacerlo bien necesitaremos fotos mías para meterlas en el escáner 3D. Luego empezaremos a imprimir estatuas con mi cara en vez de la de ellos. Eso sacará a los calipso de sus casillas. Bueno, ok. Te dejo la radio prendida. Pará, quiero mirar dónde carajo fue que me la gatilló. Sé que hay un botón como para poder intercambiar lo que son las misiones y poder, bueno, verlas en el mapa sin tener que entrar en el panel de misiones para poder activarla. Pero la voy a tener que mirar eso. Ah, está bastante lejos. Está en la loma del orto, así que esta no me voy a estresar. La primera que vamos a seguir haciendo, como les decía, es la de Claptrap, que es la que está más cerca. ¿Dónde está? ¿Es esta? No, esta, la de acá arriba. A ver, querido. Mierda con este mapa. Sí, vamos a tener que abrir los pasos primero a esta posición. Es la primera antena que tenemos. La segunda, en realidad. Que tenemos que conseguir para el Claptrap. Habla de Hiperiona, jefe bandido, para volver a seguir órdenes. Pero bueno, cuando me negué a unirme a esa estúpida secta, Tyreen Calypso le puso una recompensa a mi culito, respiro. Y al resto de mi cuerpo, claro. Pero aquí sigo, Tron, meneándolo. Seguís meneándolo, que capaz que a Lili le gusta, tenés cuidado. Lo voy a dejar solito, gente. Vayan a hacer lo que quieran ahí, a su cuartito. Vamos a chumbear un poco los paneles estos y nos vamos a completar la misión. Estamos cerca de la segunda posición de la antena del Claptrap. Ahí adelante. Esto debe ser bandido o algo. No, pensé que era un tipo caminando. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Quién te haces mensajes perversos retransmitirán con ese trasto? ¡Sube ahí y destruyelo! ¡Para, boludo, que me están cagando! ¿Cuánto fue el boludo? ¡Ah, me voló un pájaro! ¡Mierda, ahí murió! ¡Ah, luego, co! ¡Ah, explotó! Trituradora. Había explotado un barril y no había dado cuenta. ¡Má, flaco! ¡Destruye ese transponderor, eco! ¡Guau! ¡En tu cara! ¿Murió? Sí, murió. ¿Qué pasa, flaco? ¡Sos un enano de mierda! ¡Sos un enano de mierda! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡No! ¡No viene a buscar la luz! No tengo balas. Bueno, tengo balas. Más plata. ¿Dónde mierda está? ¡What the fuck! ¿Estos son pájaros enemigos? ¡Carajo! ¡No se me den cuenta que tengo bicho arriba mío, boludo! ¡Ya! ¡Salí de acá! ¿Tengo la habilidad? No, no tengo la habilidad todavía. ¿Qué carajo es este bicho del orto? ¡Sale vos, bicho! Bueno, no tengo que usar un poco la pistola porque estoy quedándome sin palas. ¡No me pueden pegar, boludo! ¡A comerla! ¿Quién está? ¡Eh, bajo! Estos son tipo araña voladora. No tengo ni idea. ¡Flaco! ¿Vos sos el principal? ¡Oh! Hay varios principales. Mirá eso. Hay uno de electricidad. ¡Origo, origo! Me corté la sala. ¿Qué onda? ¡Flaco! A comerla. ¿Qué más viene por acá? Ahí se está por terminar para... Cuando empieza a hacer un ruido por segundo es que la habilidad se está por recargar. ¡Mierda! ¡Puta! Conciencia con estos dos bichos que no los veo. Queda uno, creo. Allá atrás. ¡Flaco! ¡A comerla! ¡Eh, la pared! Estos violetas son complicados de esquivar. Se te ponen a volar alrededor tuyo en círculo y no le podés pegar. Ahora, lo que eran aliados de los enemigos, ¿esto? De los bandidos que no les pegaban. ¿Qué onda? Cajitas. Venga, venga, venga. Y ahora tengo que escalar hasta allá arriba. Sí, por lo que veo, sí. Esto no va a ser muy complicado. Ahora, con la habilidad esta que podemos escalar, no me resulta complicado para nada. ¡Antena! Me recuerda a la que tenía antes. El Claptrapintas nunca falla. Ya te digo. El Claptrapintas. Ese ataque Mel está genial vos. Me encanta. Bueno, tenemos la segunda antena para el Claptrap, que todavía no la completamos porque nos faltan tres más. Ahora, lo que tenemos que hacer es abrirnos paso hasta allá. Me está jodiendo. ¡No! No puedo acceder para acá al lado. Capaz que sí. Voy a terminar... Ah, hay una entrada de cueva ahí. Ah, no. Hay un cofre de armas, creo, allá. Vamos a terminar de lootear toda esta área. Y voy a tener que dar toda la vuelta. Porque voy a tener que saltar por una rampa... Bueno, por la rampa de acá, con un vehículo, para poder acceder a esta área. No sé si se puede acceder por acá. Vamos a terminar de explorar. Saludos, busca cámaras. ¡Mira que me apareció! ¡Ah, verdad! ¿Qué es eso? Las tierras fronterizas están plagadas de especímenes tan raros como peligrosos. Te cubriré de riquezas por sus trofeos. La banda Hormigueos es la matriarca de la familia Hormigueos. Una estirpe especialmente altiva de Barkitz. Tiene que morir. Ya está, la estoy siguiendo, boludo. Pero, cará, porque... ¡Ah, no me cago! Necesito una escopeta. ¡Uy, pero no me pega! ¡Oh, que no me va a pegar, boludo! ¡Ah, tu culo! ¡Tu culo, tu culo, tu culo! ¡Mira, dale! ¡What the fuck! Dejó fuego en el piso y me comió vivo. No me di cuenta de ese detalle. ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Me da? ¿Me da o no me da? ¿Me da o no me da? ¿Me da o no me da? Si le sigo pegando, me da, me parece. ¡No me da! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Lol! ¿Cómo carajo reviviste, boludo? ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Resistente! ¡Pará, para! ¿Qué carajo pasó ahí? No entendí. ¡What the fuck! ¡Pará! ¡Es como un miniboss! Se metió en un capullo y revivió. ¿Qué onda? ¡Ah, boludo! Esto va a estar complicado. ¡A comerla! ¿Morió? ¿O no murió? ¡Boludo! ¿Cuántas veces más le tengo que pegar? ¡No! Se hace capullo la zoreta, boludo. ¡No! ¡Comela! ¡Sin granadas! Sí, ya sé que está sin granadas. ¡Mirale, boludo! Ya matamos un capullo y me llenó de arma. ¡Mirá esa es la cantidad de arma que me está tirando! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Mirá esto! ¡Con eso espero! ¡Boludo! ¡Me llenó de arma! Matamos el otro capullo que... ¿Qué es esa, ruido? Es como un cojo rojo enfrente mío que no sé por qué no lo puedo tocar. Bueno, se bugeó un sonido. El primer capullo también me llenó de arma. ¡Mirá esto! ¡Qué diva que está! Bueno, vamos a tener que mirar por cuál la cambio porque hay muchas armas azules ahí. Empezaron a aparecer francotiradores. Miren acá. No, esto es un rifle. ¿Dónde mierda está el franco? ¡Acá abajo, loco! Tenemos un franco azul y un franco verde. Obviamente el azul tiene más daño, creo. 21 por 2 y 28. Sí, 21 por 2. ¿Qué? ¿Va a disparar dos tiros? Bueno, tendríamos que probarlo. Está limitado todo por level. Necesitamos level 7. Recién subimos al level 6. Y ya gastamos un 2 de 5 de lo que es la habilidad. Que tenga una chance de disparar un tiro de fuego y no gaste munición. En lo que es, creo que disparar con armas ratómicamente. Bueno, esto es una cosa nueva también. Se llama cacería legendaria. Está Sir Hammerlock. Que también lo conocemos de los episodios, bueno, de los juegos anteriores. Así que, más o menos, ya sabemos que si aparece Sir Hammerlock en el camino y dice que hay que matar a un bicho legendario, va a aparecer un miniboss. Como pasó recién. Aparte, el loco este lo matabas, se metía en un capullo, se reproducía. Matabas a los dos que salían de ese capullo y se reproducían. Bueno, el final estuvo bueno porque en realidad nos llenamos de loot. No podemos usar nada porque estamos todos limitados por level, ¿no? Ah, ya había algo dentro de la cueva. Vení, querido. ¿Qué carajo? Este juego tiene demasiada versatilidad de cosas. Va a estar complicado. Estos son todos cofres de balas, se ponemos lloco. Eh, olvídate. Nos vamos para la otra posición donde está la tercera antena del Claptrap que tenemos que pasar por el otro lado. Vamos para ahí. Ya saltamos la rampa con un vehículo. Y bueno, ahora estamos enfrente de lo que es el campamento donde tenemos que matar al bandido este y dispararle en el culo como opción de misión secundaria. Eh, acá la tenemos, como pueden ver. El vehículo también se puede usar como un punto de teleport. Si yo le doy click acá y doy E, me teletransporta donde... Acá, a la base principal donde está Lili. Y si le doy E sobre el vehículo es como un... Lo podemos usar como un teletransporte portátil. Porque miren, acá lo tenemos. Si le doy E, me teletransporta sobre el vehículo. ¿Qué? ¿No me deja? Bueno, no me deja. Se ve porque estoy muy cerca, no tengo ni idea. Querido, ¿qué haces, loquito? ¿Todo bien? A ver... ¿Qué pasa, flaco? ¿Estás muy lejos de tu casa vos, loco? ¿Qué carajo te pasa? Quiero subir de level, loco, para si puedo poner alguna de las armas nuevas. Estamos recién subiendo level 6. ¡Hola, mierda! Tengo cuidado. ¿Y esto? No sé por qué queda con el skin blanco alrededor. Se ve que hay para resaltarlo. ¿Qué pasa, loca? No, ese no era, obviamente. ¡Para, flaco! Me está cagando, tío, a todo el lado. Allá hay uno. ¡Flaco! Quédate quieto, no te muevas. Chau tu cabeza. ¿Qué estás allá arriba del todo? Ahora, ¿cómo mierda me doy cuenta cuál es el que le tengo que disparar en el culo, boludo? Ese rayo naranja que sale de vez en cuando, como pueden ver, lo prendió a fuego, es el skill del árbol de... ¡Hola! ¡Au! ¡En tu espalda! ¡Y en tu nuca! Es la habilidad que estamos subiendo de... Que está recién en 2 de 5, que tiene una chance de sacar un disparo de fuego y no gastar munición. Está buena esa, me gusta. Tengo que subir hasta allá arriba, por lo que veo. Y la antena de Claptrack creo que está... Igual después la vamos a buscar. Creo que está del otro lado. Está por allá. Capaz que tengo que subir todavía. ¡Suba, suba! Hasta arriba no hay nada. Sí, debe estar por aquel lado la antena de Claptrack. Ahora no es importante. Primero tengo que subir hasta allá arriba y buscar al loco este que le tengo que disparar en el culo, boludo. ¿Dónde se ha metido este cornudo, loco? Yo vengo subiendo como 4 pisos. ¡Ay, un cable cortado! ¿Esto? Si me toco, ¿me da electricidad? No. ¡Ah, sos vos! ¿Quién sos vos? Sí, es este, sí. ¿Cómo le disparo en el culo a este? ¡Flaco! ¡Ah! ¡Tu culo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver tu culo! ¡Le disparé en el culo, le disparé en el culo! ¡Le disparé en el culo! ¡No, me quedé sin bala justo, boludo! ¡Ahí, en el culo, en el culo, en el culo! ¡Ah, no te prendas fuego, boludo, que te tengo que pegar en el culo! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No se muere, no se muere! ¡Flaco, dale! ¡Date vuelta! ¡Ahí tenés! ¡Ahí se mata, ABC! Apuesto que el gilipollas de volquete tenía un alijo secreto. A ver si lo encuentras. No me la contó la secundaria de dispararle en el culo. ¡Oh! ¡Hijo de la madre, oh! ¡Qué sorete! ¡Le disparé en el culo, no sea malo! Che, tengo que limpiarme un poco el inventario. Vamos a tirar esta arma blanca. ¿Qué más puedo tirar? A ver... Algún que otro rifle de estos. Esta pistola la voy a tirar a la mierda. ¡Chao, pistola! Y creo que ya me da para poder agarrar los dos azules estos. Pistola azul. La viola azul. ¡Ah! Le disparé en el culo, no sea malo. Soretes. Esto no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno. ¡Estamos! Volquete tendrá su alijo tras una trampilla secreta. Igual hay que hacer algo raro para abrirla. Sí, reparar este cable. ¿Cómo lo reparo? ¿Cómo mierda reparo ese cable? Porque acá está en rojo que no le está llegando electricidad. Te lo voy a dejar todo masticadito. Si disparas a la tubería de ahí arriba, crearás un charco. Después dale al interruptor de ese generador. Así abrirás la puerta. ¡Ah! Poco intuición, loco. ¿Mirá? ¡Lol! No, no, no. Poco intuición, hermano. ¡A la mierda! Ya estaba abierto. No me jodas, mira eso. Los bandidos lo llaman cofre rojo. Seguramente por la sangre. ¿Qué cofre? A los bandidos le espirra la sangre más que a una pulga un culo de Skak. ¡Ah! ¡No lo había visto! Si encuentres material de calidad en esos cofres, lo malo es que suelen esconderlos bien. Tendrás que buscarlos a conciencia, pero vale la pena. Gracias por ocuparte del marrón de volquete, monada. ¿Monada? Igual las armas de mierda que me está dando, ni siquiera me voy a molestar en agarrarlas en el inventario. ¿Le tengo el inventario full, boludo? No, no, no. Cero estrés. ¡Oh, no me había dado cuenta que estaba ese cofre! Ok. Completamos una de las misiones. Allá está nuestro vehículo. No me interesa ahora porque, como saben, tenemos la del claptrap. ¿Dónde está la del claptrap? Acá. ¿Dónde está? ¡Ah! Estamos re cerca, boludo. Vamos para ahí. A ver, a buscar la tercera antena del claptrap. Me suena que tengo que subir arriba del todo ahí. Sí. Me parece que tenía que haberme tirado desde allá arriba con un cable o algo. Por acá no voy a poder subir, me parece. Suba, 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 suba. Bueno, me tapaste la boca, flaca. Me tapaste la boca. Acá. ¿Qué carajo hay acá? What? What the fuck? ¿Qué carajo hay acá? No hay nada, claptrap. Estoy enfrente. Ah, capaz que es abajo. Qué idiota. ¿Es acá? Tiene que haber algo ahí abajo. Mirá a ver si puedes abrir esa trampilla de algún modo. Yo la abrí sin querer. Con un golpe mele la abrí. Basta cómo me peneo. Llevo pantalones. Ah, pantalones. En tu culo, veá. ¡Oh, yes! Se la dio el orto, boludo. ¿Qué es esto? Una cuestión de lavar ropa. ¿Qué onda? Lo que sí tiene un montón de contenedores y eso me gusta. A ver, ¿qué más? Más lavar ropa. Tiene una especie de... No sé, digo yo que soy lavar ropa. No sé. ¿Dónde mierda esto? Una parcha. ¿Una percha? Sí, eso podría darme un toque rústico. O racio, según se mire. De a poquito le vamos completando la misión a este Claptrap del orto, loco. Lo único que sabe es romper la pelota, como en todos los juegos, loco. Bueno, a ver. La otra de Claptrap está acá nomás. Pero esta zona acá no está explorada. Así que hay que ir a chummear. A ver si no hay algún cofre especial para agarrar. Después nos vamos para acá arriba. Que es la otra antena que tenemos que ir a buscar. Creo que es la última. No, es otra más allá abajo. De última, después cuando completemos acá la exploración. Vamos a buscar esta. Y después con el vehículo me voy volando hasta allá. Y completamos esta secundaria. Y la dejamos ahí de lado. Vamos a terminar la exploración en este lugar. Estás cerca de un punto histórico de Typhoon de León. El primer busca cámaras. Por desgracia, desapareció hace décadas mientras buscaba el mundo natal de los heridianos. Estoy ansiosa por obtener cualquier información que haya dejado tras de sí. Ok. ¿Otra más? ¿Qué es esto? Hay muchos eventos random en el mapa, como pueden ver. Por ejemplo, donde nos enfrentamos al boss que nos dijo Sir Hammerlock. En la cueva donde había cofres había una especie de estatuilla o algo que hice escritura heridiana. Investiga la estructura heridiana. La fui a tocar y la loca le dijo. No, no sé. Blah, blah, blah. No tengo ni idea. Fue como que le chupó un huevo y no hizo nada. Esto se ve que es para algo, para más adelante. No sé. La recompensa me da 25 piedras de las violetas para el mercado negro. Yo calculo que es para el mercado negro porque en los juegos pasados era para el mercado negro. Acá fue donde nos enfrentamos al boss. Después. Bueno, el evento raro de los claptras de buscar piezas que está acá arriba. Y ahora esto. Que no sé qué será. Mi antiguo territorio. ¿Veis ese pedazo esqueleto de monstruo? Un día estaba tan ocupado buscando mierdas heridianas que casi me convierte en una tortita pandorana. Pero en el último momento brinqué. Di una triple voltereta hacia atrás. Me metí en la boca. Atravesé la mandíbula y me abrí camino a balazos hasta el esfínter. Olé a ojete de monstruo durante semanas. Pero lo volvería a hacer. Y lo hice. ¿Y ahora? ¿Es eso solo? Ah, mi antiguo territorio. Sí, soy así. Ok. Son diálogos nomás entonces. Bueno. Si son solo diálogos los voy a dejar más de lado que otra cosa. Que sigue hablando solo, querido. Sigue hablando solo. Vamos a terminar de explorar acá y nos vamos a buscar la antena de clap. Esto me suena a que paso esta parte de acá y gatillo algo porque está todo muy protegido acá. ¿Qué te dije? Había bandido, boludo. ¿Dónde está? Ah, atrás mío había uno. ¡Idiota! Lo voy a matar con las armas porque me dan más experiencia. ¿Dónde está, flaco? Nos amate. ¡Ah! ¡Chau tu cabeza! No seas muy inteligente, hermano. Falta otro más de acá al lado. Allá arriba. ¡Uh! ¡Chau tu cabeza! Allá arriba como subo. No sé si voy a poder subir por acá. Me parece que no. No. Escalando capaz. Igual ahí no llego ni en pedo a escalar. Vamos a tener que seguir avanzando ahí a lutear la antena de clap trap y veremos después si podemos subir por otro lado ahí. ¡Clap trap! Oye, ese psicópata tiene un gorro alucinante. ¡Lo quiero! Consígueme la recluta. Ve a hablar con él. Parece un tipo razonable. Saludos, camarada. ¿Qué tal te trata el día? ¿Desde cuándo los bandidos se hablan tan formalmente? ¡Panel de recompensa, boludo! ¿Qué la parió? Van a ver secundaria por todos lados, como siempre les digo. ¿Qué pasa, flaco? ¿Eres uno de esos lunáticos de los hijos? No temas, amigui. Mantengo a raya las botas de mi cabeza con este poderoso gorro. Mola, mola. Genial. ¿Y me darías el gorro o...? ¡Oh, no, ni hablar! No puedo desprenderme de él. ¡Aún no! Antes tendrás que destruir las antenas de transmisión de control mental. Están transmitiendo voces a mi cerebro. Ya lo has oído. Destruye esas antenas de transmisión. Necesito ese gorro. Ok. Están todos pirados en este lugar. Bueno, acá tenemos uno. ¡Ay, siento cómo el control mental se debilita! ¿Dónde está la otra? ¿No me jodas que tengo que seguir el cable? ¡Hasta allá arriba! ¡No! Bueno, tiene sentido porque sale de acá y va para ahí arriba. ¡Ay, loquito, loquito! No fue necesario subirme, me parece, ¿eh? Allá hay una antena. ¿Puedo pegar de acá? No, no me deja, boludo. Sigo, sigo, sigo. Voy a tener que subir. ¿Cómo mierda subo ahí arriba, boludo? Ah, ¿por acá? No. Está todo bloqueado. No puedo subir ahí arriba. ¡Qué mierda, boludo! Calculo que le tengo que destruir a distancia porque no puedo subir la montaña. ¿Tiene que haber alguna forma de dispararle de lejos? Ah, capaz que arriba de la casa. ¡Qué idiota! Suba, suba, suba. Ya te gatillo, ya te gatillo. Con un poquito. ¿Dónde está? Ah, ya, mirá. Y aquella es la última. Sí. Esta era la última. No, no sé por qué no me dejó antes. Dame el gorro. Sí. Libre de esas horribles voces tranquilizadoras. Por fin puedo ser la magdalena de piel. La puta madre. ¿Qué pasa, flaco? Nada, está muerto. Ahora va por el gorro. ¿Cómo brilla? Con ese gorro seré la comidilla del pueblo. Esos tijeras estirados ya no podrán volver a echarme de sus lujosas galas. Ah, acá hay un contenedor. Venga para acá. Vamos a gatillar de la secundaria de este lado. Vale la recompensa. Hola, buscacámaras. Un bandido ha hecho algo inimaginable. Me ha robado los cañumbos. Hablo de mis red para originales de Hyperion. ¡Hostia puta! ¿Sabes lo difíciles que son de conseguir aquí abajo? Me... Matarlo. ¿Qué su... Matarlo para un poquito, flaco, que voy a spawnear en el vehículo. ¡Mierda! No spawnear en el vehículo. Le doy click y le doy... Eh, dale. Ahí. Este. Ahí, vamos. ¡No spawnear! ¡Dale, loco! Es porque estoy cerca. Vamos a agarrar el vehículo. Me voy a ir volando hasta allá abajo, donde está la última antena de Claptrap. Debe ser algún campamento enemigo o algo. Pero ya la completamos. Así la sacamos esa misión de arriba. ¿Qué carajo me está disparando? ¡Ah! Aparecieron vehículos de esta gente. Rosadito, boludo. Verá. ¡Sí, flaca! La comiste como una campeona. Desapareciste como una campeona. A ver. Acá abajo tendría que ser el... El coso del Claptrap. Vendemos un nitro. ¡Uh! ¡Toma! Tiene que ser acá. ¡Ay! Aparecieron puntos rojos por todos lados. ¡Chau, bichos! Atrás mío. Atrás mío. Atrás mío. Atrás mío. Chau. Nos vemos. Allá, vean. Vamos a atropellarlo. ¡Sí, flaco! ¡Sí, va! ¡Mierda! Vean todo lo que hay. ¿Qué corre está rápido? ¡Oh! ¡Está durazo ese! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Sacan, vos! Si no tuviera lo que es el lanzamisiles... ¿Sabés cómo me parten en medio otro bicho de mierda? ¡Cómo resiste este loco, vos! Ahí murió. ¿Quién me tiró? No sé, tiró. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tiraste? Un arma azul. Un franco. Un escudo. Y esta arma azul, ¿qué es? Una escopeta. Nah, no, no. No me equivoco. Tenemos lleno el inventario, loco. Tengo que vaciármelo. Estamos cerca de lo que es la misión del Claptrap. Tiene que ser acá arriba. ¿Hay otro bicho más, vivo? Ah, pero sí que estaba vivo ese. Tiene que ser... Arriba de esta plataforma. O supuesta plataforma. Claptrap, quinchapelota, loco. ¿Qué carajo? Una explosión sentí. ¡WTF! ¡Dentro hay algo que no sirve! ¡Mi nave! ¡Aquí no puedes pillarme! ¡Sacé a cámaras! ¡Mierda! ¡Esoguiste mal al rival! ¡Ah! ¿Tienes problemas? ¡Abre y dale! ¡No! ¡Y meterte debajo de esa cosa! ¿Y cómo querés que hagas, orete? ¿Me cierras la puerta? ¡Jamás entrarás aquí! Tiene que haber algún mecanismo o algo por el lado atrás, a ver. ¡No! No me jodas. ¿Por arriba? ¡Ay, no, colega! ¿Qué carajo? ¡Hola! ¿No hay nada para romper de acá? ¡Me tomo el pelo, loco, adentro! ¡Uuuu! ¡Pincharraviña, saca a cámaras! ¡Ríndete! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡De uno gordo! ¡Ah! ¡Ahí tenés! ¡Bajo puedes traer! ¡En mi opinión muy bajo! ¡Aquí no puedes pillarme! ¡Sacé a cámaras! ¡Eso es! ¡Ya por ahí lo quito! ¡Dos tiros más! ¡Ahí tenés! ¡Me cierro la puerta, boludo! ¡No puedes pasar! ¡Creo en ti! ¡Sólo tienes que deslizarte! ¡Ah! ¡Esa era la clave! ¡Me había liado esa skill! ¿Qué hace, boludo? ¡Todo peludo, loco! ¿Dónde está tu buchoso? ¡No tenemos algunas opciones de testes reclutas! ¡Vuelve conmigo y las probamos! ¡Vos, me están dando muchas armas, loco! ¡Muchas armas! ¡Uh! ¡A ver, para! ¡Ah! ¡Es peor que la que tengo, boludo! ¡Tiene efecto de fuego! ¡Me gustó, me gustó! ¡Está un bicho, loco! ¡Todo peludito, vea, con plumas por el costado! No sé si es el pelo de él o plumas de algún pájaro que haya matado. Ahora, va a ser bastante fácil entregarlo a esta misión. ¿Por qué? Porque tenemos el teleport. ¡Loco! La loma del orto. ¿Dónde está el claptrap? ¡Allá! Podemos hacer un teleportar acá. Apretándole. Dejamos el vehículo donde agarramos la última antena del claptrap para poder tenerlo como punto de respawn. Y acá nos vamos al coso de Marcus. Al surtidor de Marcus, donde está el claptrap. Y le entregamos la misión. ¡Vení, flaquito! ¡Acá tenés! ¡Carajo! ¡Es mi lema! No sé por qué decidirme. Tendrás que elegir por mi recluta. Pero a ver qué escoges. Mi apariencia física depende de ti. Venga, complétame. ¡Completame! ¿Dónde elijo? ¡Misión completada! Elegí vos, no rompa la bola. Puedo limpiar el inventario que tengo un millón de porquería arriba. Nunca se tienen de mal. Estamos pronto. Nos dejamos tres armas. Perdón. Dos armas y un escudo que son mejores que los que tenemos. Pero están limitados por level. Así que cuando subamos a level 7 ya las podemos usar. Tenemos un franco que es verde y era mejor que el azul que habíamos agarrado. Y un rifle que es azul que es mejor que el azul que tenemos puesto. Y el escudo, está, de por sí es mejor que el violeta. Perdemos el skill este de electricidad. Pero nada. Es lo que hay. A ver, ahora sí tenemos ya una misión secundaria completa. El clatra, no sé, me dijo que le eligiera. Buena, rapero. ¿Qué onda? Tenía otra opción más para hacer Q. Cambiar. ¡Ah! Mirá. Que con este aparato puedo sintonizar emisoras de radio. ¿Puedo cambiar? ¡Ah! Ahora podré agujerear cosas con una cabeza. ¡Cos siempre he querido! ¿Un tenedor? ¿Qué más? ¿Q? ¡Ah! Ahora tendré sombra allá donde vaya. ¿Y qué más? Pues me falta uno. Un gorro brillante para un claptrap radiante. ¡Menuda clase! Me quedo con ese, me quedo con ese. Me quedé con el paraguay con el gorro. Pero me quedo con el paraguay. Con el gorro, perdón. Como pueden ver. Me gustó, me gustó. A ver, ahora sí tenemos más secundaria para completar. Así que vamos a tener que mirar cuál vamos a hacer ahora. Tenemos una secundaria que tenemos que encontrar tres carteles. Si no se acuerdan, la habíamos gatillado con el loco este de los aplastasoles. Que era el jefe de los aplastasoles. Y lo habíamos agarrado en el episodio pasado. Esta misión la gatillamos en este episodio. En donde está Lily. Habíamos hablado con una estatuita. Y él saltó hablando de que quiere hacer posters y esa cuestión. Para hacer enojar a los Calipso. Pero el problema que tenemos con esta misión es que es en otro mapa. Así que no vamos a hacerla ahora. Como pueden ver allá, la marca es la única marca que hay en el mapa. Y tiene la flechita para poder viajar a otro mapa. Este, te lleva a una, a un mapa diferente. Bien, esta va a quedar pendiente. Ahora tenemos esta otra que es matar a un boss o a un enemigo. Que está cerca de la entrada de donde tenemos que ir con la otra misión secundaria. ¡Uh! Ahí, como pueden ver. Esto va a estar sencillo. Porque tenemos acá el teleport. Le doy click, le doy E. Mirá, qué fácil que fue eso. Pronto. Y ahora no, para allá como unos rojos. ¿Cómo odio a los siameses, Calipso? Engañaron a todos los bandidos de Pandora con la promesa de coches mortales, montones de carne y saunas de sangre. Suena bien, ¿eh? Vamos, que incluso los de mi clan se lo tragaron. Esos idiotas increíbles. Bueno, yo no he visto nunca a los Calipso, pero deben de ser los psicópatas más aterradores y sanguinarios que jamás han pisado Pandora. Es que, a ver, para que mi clan me aceptase como líder, tuve que matar a un tipo usando solamente mis abdominales. Así que imagina lo que hace falta para unir a todos los clanes. Imagina cuántos abdominales duros como piedras. ¡Oh! ¡Qué si hago! Se me traicionó, pero si los Calipso se meten con mis aplastasoles, me vengaré. ¡Y eso va a ser genial! ¡Ah! ¡Hace mucho que no disfruto de una buena venganza! ¡Joder, ya tengo mono! ¡Boludo! Yo te los maté a tus compañeros y no me hiciste nada. Así que no vengas a hacerte el rico. ¿Quién más hay? Allá atrás hay otro. La metralladora como que no tiene un giro 360 grados. ¡Mira todas las armas que hay acá! ¿Qué fue eso? Ah, una granada. ¿Dónde estás, flaco? Hay alguien que me está disparando y no me doy cuenta quién. Allá arriba. Creo que no hay de arriba. No importa. Hay muchas cosas en el piso. ¡Ahí, boludo! ¿A qué maté que todo esto? ¡Qué estropeado de esto, mejor dicho! ¡Quien va a atacar! ¿Qué pasa, flaco? ¿Se perdió algo? ¡Vení! ¡En tu cabeza! ¡Vení algo! ¡Uh! Ese era mejor que el que tenía. ¿Qué carajo me está disparando, hermano? No sé. Vamos a tener que escalar. ¡Flagos! ¡Vengo con un robot! ¡Apúren! ¡Vení, flaco! El problema de este robot es que cuanto más lo uso, más rápido se gasta la habilidad. ¡Ah, la mierda! ¡Mira eso! ¡What the fuck! ¿Es este? ¡Ya! Ahí se me acabó. ¡No, flaco! ¡No tiene granada! ¡Conciencia, boluda! Pensé que estaba llena de granada. ¿Qué te pasa? ¡Oh! Es el que está atrás. Hay uno que me está disparando con un rifle o algo. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Están cagando a ti de todos lados! ¡Flaco! ¡Asomá tu cabecita! ¡No menos! ¡Ah, es una ametralladora! ¡Era una ametralladora! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No tengo granada, loco! ¡Vamos a tener que limpiar la zona! ¿Qué pasa, flaco? ¡Ya está corralado! ¡Ya está corralado! Ahí tené. Y con eso acaba el reinado del terror del virlagayumbo. ¡Ya no podrá volver a robarme mis red bars de marca! ¡Eso seguro! ¡Pandona es más segura gracias a ti! ¡Busca cámaras! Sigue disparando a otro cormudo. Justo hace un poquito se me terminó para poder usar la habilidad. ¡Flaco! ¡Ah! Si lo hubiera tenido antes, lo hubiera matado más rápido. Pero bueno, no pude. Voy a limpiar toda el área de estos bichos del orto. Porque son bandidos. Realmente no son bichos. Y vamos a lootear porque hay un montón de cosas. Y encima subimos de level. Así que hay armas nuevas que podemos equiparnos. No tengo idea si se puede subir en la parte de arriba de esa estructura. Me parece que no. Porque le di vuelta todo alrededor de lo que es esta zona y no hay forma. Capaz que es por el otro lado. No tengo ni idea. Hay un caño que se conecta. Ese caño. Pero para allá arriba tampoco puedo subir. No sé qué sea por afuera. Vale, boluda. Capaz que es por acá. ¡Ah! Es gigante esta estructura, hermano. Acá hay una forma de subir, me parece. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ya cuando están estas marcas quiere decir que hay algo para hacer. Pero no puedo subir. No tengo ni idea cómo es. No importa. No debe ser nada importante. Si hay cofres ocultos ahí arriba, bueno. Lástima. No lo vamos a poder agarrar. Gente, completamos otra más. Acá hay un checkpoint, creo. Un viaje rápido. ¿Qué mierda es eso? Ah, es una estructura para spawnear un vehículo. Ok. Tenemos una más. Y acá es para irse de la zona al otro mapa para poder completar la otra secundaria. Que no la vamos a hacer hoy. Vamos a dejarla por acá, gente. Para así no entendemos más el episodio. Hay bastante cosas para hacer todavía. Que obviamente la vamos a continuar en el episodio que viene. Hicimos varias secundarias. No sé si la que completamos recién tengo que entregársela a... ¿Cómo era la que se llamaba? Ah, el flaco este. Bolt. No, ya la completamos. La única que nos queda como secundaria es la de buscar los carteles para este flaco. Acá dice el nombre. Que Bolt es el compañero, o que fue el compañero de Lily en su momento. Y era el líder, ex líder de los aplastasoles. Vamos a descubrir a ver qué pasa en el siguiente episodio. Porque la verdad que este jueguito loco viene para rato y me está encantando. Y hay mucha cosa random, como les digo. Hay muchos eventos random en el mapa. Por ejemplo, minivoces de Sir Hammerlock. Hay paneles para poder investigar de lo que es tecnología heridiana. Que la vimos acá adentro, pero no lo pudimos interactuar con él, como pueden ver. Y, bueno, cintas que tenemos que buscar. ¿Dónde era el carajo era? No me acuerdo. Tiene que estar en fuera. Acá. Acá arriba. Estas cintas que, en teoría, son grabaciones de gente que, bueno, estaba pulgando en el mundo. Y tenemos que buscarla. Por ahora, y también la del Claptra, ¿no? Ya la habíamos visto en el episodio pasado. Piezas que tenemos que buscar para el Claptra para que se arme una novia. Si les gustó el episodio, gente, por todo lo que hicimos y la matanza que repartimos, un buen like a Botocity abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo que, como siempre, les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie. Vuelan a la serie que estamos publicando diariamente o en los directos de los viernes y domingos. Atentos a las redes sociales, la pestaña de la comunidad de YouTube, obviamente del canal. Esos dos días que cuando aviso si se hacen los directos o no. Si no, nos vemos en los episodios diarios de todos los días. Gente, abrazo grande y nos vemos la próxima, ¿eh? Un saludo grande, amigo. Que pase lindo. Hasta luego.